Bebecita, tú sabes, tú sabes De lo que tú me haces Cuando te empinas, no pares Anda, bebé, tú sales Ando quemando, mira como mando Los ojos colorados, nunca choteando Siempre fumando, esta puta chingando Dámelo y dime la verdad Tú siempre me lo has querido dar Tienes tiempo que quiero probar Bebé, ya no esperemos más Borro prendemos, yeah Party rompemos, yeah Putas cogemos, yeah Ese culo está grave Eso la ve tan suave Ando grifo en un viaje Me encantan tus diamantes Cuerpo tan fascinante Ese culo ignorante Dámelo y dime la verdad Tú siempre me lo has querido dar Tienes tiempo que quiero probar Bebé, ya no esperemos más Con ese culito tú a mí dominaste Cuando baila eso es impresionante Aceita en su nalga y se pone brillante Su familia no me quiere Eso no es importante Dámelo y dime la verdad Tú siempre me lo has querido dar Tienes tiempo que quiero probar Bebé, ya no esperemos más Tienes tiempo que quiero probar Bebé, ya no esperemos más